Se parqueó, arregla, oh gloria a Dios, cuando Pedro parqueó su montura delante de este hombre le dijo mira yo no tengo de lo que todo el mundo te ha dado pero te voy a dar algo y fue lo que a mí se me dio por lo cual yo solté las redes Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma Dios te bendiga, amada audiencia de Excelencia Cristiana TV desde tu segmento Mujer Aposicionada está contigo a mí, la pastora Isabel Hobbins la cual para mí es un placer estar con ustedes a mí creyendo en lo que Dios va a hacer en esta mañana amén, tenemos en nuestra plataforma, amén, un grupo de mujeres que yo sé que hoy van a ministrar tu vida yo quiero que se esté presentando la pastora Amán Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana venimos a darte una bendición de parte del cielo venimos a recordarte que Dios está pendiente de todas tus necesidades y está al tanto de tus dificultades y venimos a darte una palabra de aliento en el nombre de Jesús amén, amén Gloria a Dios, muchas bendiciones para todos ustedes nuestra amada audiencia de Excelencia Cristiana y este programa Mujer Posicionada te invitamos que le des clic a la campanita para que pueda compartir este hermoso mensaje la cual esta mañana va a fluir de una manera poderosa nuestra hermana, Gloria a Dios y la vamos a acompañar con esta palabra para que tú seas alentada, Gloria a Jesús amén, hoy tenemos un tema bien tremendo que yo sé que te va a acoger y lo vas a abrazar, amén la pastora con nosotros bueno, hoy vamos a estar impartiendo una palabra de parte de Dios bajo el tema Un Milagro a la Puerta que se encuentra en nuestra cita en el libro de los Hechos capítulo 3, versículo 7 en adelante para la gloria de Dios vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén y dándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios bendito Jesús Padre te damos gracias por esta palabra porque tú nos permites ser el instrumento que vas a usar para administrar la vida de personas que están con una necesidad en esta mañana te pedimos que seas tú Señor poniendo la masija dispuesta poniendo un corazón listo para recibir esta impartición que tú nos envías en el nombre de Jesús en esta mañana vamos a administrar como les decía anteriormente bajo el tema un milagro a la puerta ¿y qué es un milagro? un milagro es algo así como la materialización de algo que estamos esperando una petición que tenemos una petición que quizás en un momento muchas personas no conocen pero Dios sí la conoce es una petición que desciende a la tierra y se materializa así es ¿y qué sucede? que los milagros suceden cuando hay una persona que está cargado de fe una persona que está confiada una persona que tiene un corazón dispuesto y que sobre todo está con la actitud correcta para esperar pacientemente que esto se ponga de manifiesto valga la redundancia en esta historia que estamos narrando hablamos de un cojo de nacimiento sabemos que una persona coja en la vida secular es una persona que tiene una discapacidad así es una discapacidad de los miembros inferiores llámense las piernas así es dice la cita que es un cojo de nacimiento y que este cojo estaba a la puerta de la iglesia que se llamaba la hermosa a la puerta que se llamaba la hermosa así es dice la biblia y dice que este cojo iba todos los días porque esa era la forma de ganarse la vida a solicitar limosnas a pedir auxilio de la gente que le dieran conforme a como fuera su voluntad como fuera su posibilidad dice la biblia también que en este tiempo había una ley la ley de los judíos que no permitía que una persona con una discapacidad específicamente este cojo pudiera entrar a los atrios del templo así es quizás en este tiempo tú quizás entiendes que tienes una necesidad gloria a Dios tú quizás te sientes discapacitado Dios para entrar a los atrios del tiempo aleluya quizás en este día la discapacidad te está golpeando fuerte así es porque tú tienes la necesidad de servirle a Dios pero tú entiendes que tú no eres tú no tienes las características necesarias tú no tienes las posibilidades tú le estás dando más importancia a la discapacidad que según tú tienes pero algo que me llama mucho la atención y es que en el libro de Génesis también se narra la historia de un ciego de nacimiento que este ciego el Señor yo me imagino el Señor quitándole la iris para manifestar su gloria un tiempo después esa discapacidad que tú estás sintiendo aleluya es la que el Señor está esperando que tú reconozcas y que tú digas bueno con discapacidad o sin ella yo voy amén gloria al Señor yo voy porque yo necesito que el Señor se ponga de manifiesto en mi discapacidad en mi debilidad yo quiero que el Señor se ponga de manifiesto gloria a Dios dice también que en ese momento estaban Pedro estaban Pedro y estaba Juan sabemos que unos momentos antes había acontecido un hecho que relevó y marcó una importante acción que hasta la fecha nosotros utilizamos como balance incluso para hacer oraciones amén gloria a Jesús el tiempo de Pentecostés sí pasó unos momentos antes y mucha gente toma esta referencia como bueno ya como pasó algo extraordinario ayer ya yo hoy no voy para el templo porque yo sigo llena de lo que pasó ayer gloria a Dios así es pero Pedro y Juan aún después de haber salido de este evento maravilloso algo sobrenatural hablo que impactó su vida la vida de las personas de aquello tiempo y aún la nuestra en este tiempo ellos decidieron ir junto al templo a la hora novena gloria a Dios la hora novena es lo que nosotros podemos definir en este tiempo como las 3 de la tarde cosas grandes suceden cuando tú llegas al templo escúseme pastora usted me dice que independientemente de que ayer la iglesia estuvo full estuvo llena Dios se derramó eso no me quita mira la presencia de Dios en la madrugada como voy todos los días porque muchas veces nos convertimos como prostitutos nada más vamos a Dios a pedirle y cuando ya yo recibo el cumplimiento de lo que estaba pidiendo yo me aparto de Dios y me gusta mucho este tema este tema yo sé que está ministrando a muchas mujeres que están viéndonos de esta plataforma de mujeres posicionadas pastora esa parte que usted enfocaba de cuando Pedro fue a orar está bien relevante porque verdaderamente que venía de una llenura venía de acontecer algo extraordinario donde quizás él diga mi depósito todavía rebosa yo no necesito a que voy a ir a orar a que voy a ir a orar pero yo digo que muchas veces no tenemos que esperar que el depósito tenga sequía para nosotros ir a la fuente a saciarnos yo creo que el hombre que y la mujer voy a generalizar voy a hacerlo de la perspectiva global que es previsto que es entendido en los tiempos sabe que no puede dejar que el tiempo de sequía me agorre pastora entonces yo me imagino a Pedro y a Juan dando gracias camino al templo bueno vamos al templo vamos a dar gracias por lo que Dios hizo ayer por lo que nosotros no somos merecedores pero vamos a dar gracias porque Dios le placeó con nosotros y se dirigían a aquel lugar dice la Biblia que cuando ellos iban a aquel lugar este hombre el cojo de nacimiento era traído y se ponía cada día a esta puerta a la hermosa a pedir limosna quizás tú recibiste lo que estabas pidiendo quizás pudiste impactar la vida de muchas personas trascender en la vida de muchas personas a través del Espíritu Santo en un momento pero quizás tú no sabes que hay un milagro que está para el momento después gloria al Señor que hay un milagro que una persona esté esperando para el momento después y si tú no te pones en la visión si tú no te plantas analizar qué es lo que Dios quiere hacer contigo con esta llenura entonces hay personas que se van a perder de ese momento o tú te vas a perder de darle esa trascendencia a esa persona que está con esa necesidad porque yo quiero que tú sepas que aunque tú no vayas Dios lo va a hacer si tú no permites ser tú el instrumento Dios va a buscar otro instrumento Dios mío alabanza gloria a Dios para hacerlo porque nadie es imprescindible en el reino hay personas que se están creyendo que si ellos no van y oran el milagro no va a suceder pero te tengo noticia si tú no vas Dios va a buscar a otra persona que esté dispuesto para hacerlo gloria a Dios amén gloria a Jesús dice que este hombre estaba en la entrada de la puerta de la hermosa para entrar a los atrios dice que cuando este hombre vio a Pedro y vio a Juan en el templo le rogaba para que le diera limosna pero algo que me marca mucho cuando leo este versículo es que él cuando vio a Pedro y a Juan él lo vio como con un porte como con una postura como con una posibilidad le dio un nivel ellos dieron una perspectiva gloria a Dios como quien que no soy con esto voy a picar bueno el hombre yo me imagino este hombre que veía a estas personas y decía bueno con esto yo voy a conseguir algo valioso o yo voy a conseguir más que todos los días porque ellos tenían la llenura del Espíritu Santo y todos sabemos que esto da un semblante diferente un brillo diferente una belleza definida que nadie sabe explicar incluso su ropa era diferente yo me imagino a este hombre pidiendo esta limona diciendo bueno hoy si hoy es mi patrón hoy yo llegué con mi hoy llegó mi patrón hoy si yo me voy a ligar gloria a Dios pero cuando Pedro y Juan ven a este hombre ellos se quedan mirándole a los ojos gloria al Señor nuestros ojos son la luz del alma bendito Jesús nuestros ojos es ese vínculo que se utiliza para reflejar la necesidad que tenemos en lo secular los ojos a partir de los ojos tú puedes ver cuál es el sentimiento que la persona tiene cuál es la emoción cuál es la necesidad cuál es el vacío dice que Pedro y Juan se quedaron mirándole fijamente a los ojos gloria a Dios y decían yo me imagino a Pedro y a Juan buscando dentro de sus ojos esa tristeza esa angustia ese menosprecio esa humillación que ese hombre había padecido por tanto tiempo porque él tenía que esperar ser cargado hasta el lugar y retornar a que lo llevaran hacia su lugar donde él descansaba gloria a Dios hermana y yo me imagino si Rosa Rosa gloria a Jesús me llama algo la atención sobre esta historia de este hombre tenía mucho tiempo ahí esperando un milagro quizás tú tienes mucho tiempo esperando un milagro de parte de Dios quizás tú estás clamando muchas veces nosotros buscamos quizás la persona no indicada el milagro quizás pedimos y pedimos mal como dice la palabra de Dios y por eso nos recibimos aleluya oye este hombre me imagino que cada vez que pasaba le decían queremos una limosna que nos dé una limosna pero llegó el momento pero siempre tiene que haber una persona como decía nuestra hermana que esté dispuesto ellos dijeron hoy vamos a orar hoy vamos a las tres de la tarde como de costumbre gloria a Dios yo me imagino que ese milagro que ellos recibieron para darle al pueblo el día del Pentecosté ese día se iba a activar así es ese día se iba a manifestar en un hombre que estaba ahí quizás cansado de que lo estuvieran cargando quizás la persona que lo llevaba quizás ese día hubo mucho contratiempo alabanza quizás la persona le dijo no no yo no te puedo llevar yo voy a ver si busco otra persona para que te cargue y te lleve a la puerta del templo ay gloria a Dios quizás ese día fue el día más lluvioso quizás se levantó una tormenta de donde de donde no se imaginaban porque cuando el enemigo sabe que algo poderoso va a pasar en tu vida él se quiere adelantar quiere entorpecer entorpecer quien sabe todos los problemas que tuvo este hombre antes de recibir su milagro yo te estoy diciendo que si se ha levantado tempestad y que si tú ves como que todo está al revés es porque algo a punto está de acontecer poderoso de parte de Dios es porque viene el milagro de camino es porque Dios tiene el instrumento el hombre la mujer que va a tocar la puerta de tu casa con el milagro no sé si el milagro es financiero no sé si el milagro gloria a Dios es una palabra que tú estás esperando de una respuesta de parte de Dios no sé si el milagro gloria a Dios es de sanidad que tú estás esperando pero hoy hoy el milagro viene de camino hoy el milagro va a pasar por tu frente hoy el milagro te va a decir mírame a la cara porque vine a tu favor hoy el milagro se activa porque el Espíritu Santo que posaba este hombre Pedro y Juan es el Espíritu Santo que está ahora para levantar para restaurar es el milagro poderoso que no se compra con dinero quizás tú has gatado todo como aquella mujer que tenía el flujo de sangre ella había gatado todo ella no tenía nada ya su esperanza quizás la había perdido pero escuchó escuchó hablar de alguien que era un profeta y que portaba la sanidad divina y dijo ese hombre yo tengo que tocarlo porque hoy no lo puedo mirar a la cara pero si puedo tocar el manto hay cosas que en el momento como el paralítico no lo podía mirar a la cara pero si puede tocar el manto si puede tocar el manto esta mujer se atrevió a tocar el manto aleluya y remontándonos gloria a Dios a esta historia tan poderosa a lo que decía la hermana los ojos mira lo que Dios te está diciendo aleluya Dios está llamando a tu atención en estos momentos en este tiempo en este tiempo donde muchas personas están de aquí para allá y de allá para acá cuando hay un temor cuando hay un miedo que va a pasar lo del pueblo de Dios estamos tranquilos porque estamos mirando al gran yo soy nuestra mirada está puesta en el Dios todopoderoso el que sana el que liberta no importa la enfermedad no importa el problema no importa la dificultad él provoca sanidad él provoca y decía nuestra hermana que por dentro en este hombre había una amargura porque el que está enfermo está amargado sufre está triste mírame mírame y me imagino que cuando le digo mírame ese Espíritu Santo ese poder de liberación porque primero necesitaba liberación del alma necesitaba liberación del alma para que pudiera recibir en su cuerpo la sanidad gloria a Dios pastora Yesenia a mí me llama la atención algo de esta historia estuvimos hablando del escenario que se presenta antes verdad que es la llenura del Espíritu Santo ahora para qué es la llenura del Espíritu Santo Dios cuando Jesús bajó después de estar 40 días en el desierto dice que Jesús entrando al templo dijo el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para desatar para libertar para dar apertura de la cárcel para promover las buenas nuevas de salvación o sea lo primero que yo quiero que tú entiendas es que el ministerio del Espíritu Santo a través de su llenura a través de su embestidura cubriendo la desnudez que perdiste en Génesis no es para que tú te exhibas es para recibir la salvación alabanza por eso me llama la atención que Pedro y Juan no tomaron la decisión de quedarse en su casa lleno sino que ellos dijeron a mí me dieron algo que no es para que yo me lo quede es para que yo lo imparta porque si me lo quedo se me va a ser quitado necesitamos que entiendas esto cuando ellos fueron al templo yo estaba lleno pero ellos entendieron que esa llenura las aguas que no se mueven se estancan y cuando ellos le impartieron a este hombre quizás mucha gente había pasado por frente a este hombre quizás hubiese pasado como pasó con el samaritano el levita el sacerdote amén pero cuando le llegó el tiempo al samaritano aconteció algo quizás de quien menos esperaba el milagro era del samaritano amén pero cuando Pedro y Juan pasan aleluya quizás este hombre que tenía todo este tiempo llevándolo a aquel lugar porque no era aquel y verás que lo llevaban y lo depositaban porque hay gente que ha decidido de tu aflicción de tu escenario caótico remontarse y aplastarte beneficiarse de ti estoy hablando con gente que están bajo mantos que están rotos estamos hablando con gente pastoras que están bajo mantos que nunca van a poder llegar a los escenarios predestinados porque cuando tú permites que alguien te cubra si el manto que te está cubriendo está roto todo lo que pase al manto te va a filtrar tienes que tratar de ponerte bajo cultura que te encaminen a tu destino profético mira a ver el manto que te está cubriendo parece que el manto que cubría este cojo pastora era un manto roto era un manto de miseria era un manto de cautiverio de pobreza de parálisis pero cuando ay Dios mío pero cuando el manto de la liberación lo cubrió automáticamente dice que su cuerpo se incorporó estamos hablando con gente que tienen quizás mucho tiempo en un estado de parálisis en un estado de muerte en un estado caótico se dieron por vencido y dijeron yo me voy a conformar con la limosna que me están dando de aquí yo no voy a pasar Dios tiene la última palabra ese escenario ya estaba en el eterno y descrito por eso me gusta que Pedro no le preguntó como Jesús decía tú quieres ser sano ahí no hubieron preguntas Pedro impartió ahí no hubieron palabras Pedro dijo mira yo no tengo de todo lo que el mundo te ha dado porque hay mucha gente que le están dando limosna hay mucha gente que es siervo porque el siervo trabaja por paga el siervo trabaja por finanzas el siervo trabaja por un salario pero cuando tú entiendes el poder de la herencia ándale más onda tú entiendes que el poder no está en la limosna que te dan sino quien te da por eso cuando Pedro le dijo mira yo no tengo ni oro ni plata pastora miren yo no tengo ni oro ni plata no busquen yo no tengo ni la homel ni la lesua allá afuera pero tengo una montura que cuando desciende en carro de fuego alguien tiene que entender lo que estoy hablando hay gente que no se trasladan en carro de marca pero tienen tienen choferes espirituales tienen franqueadores tienen escoltas que cuando lo activan algo tiene que acontecer algo tiene que suceder yo me imagino que cuando Pedro se parqueó arregla oh gloria a Dios cuando Pedro parqueó su montura delante de este hombre le dijo mira yo no tengo de lo que todo el mundo te ha dado pero te voy a dar algo y fue lo que a mí se me dio por lo cual yo solté las redes por lo cual yo dejé de ser lo que era alabanza a Dios por lo cual yo dejé de ser violento ya yo no ando con la navaja si tú analizas la carta de Pedro ahora habla de mis amados un hombre que era cortador de oreja y aún andando con Cristo andaba con un machete porque hay cosas que nosotros los pastores no podemos quitar el único que cambia y transforma es el Espíritu Santo gloria a Dios después que Pedro recibió la llenura del Espíritu Santo a Pedro ya nadie tuvo que decirle lo que tenía que hacer y esa palabra nosotros queremos dártela y yo sé que la pastora va a seguir porque hay un fluir de la presencia del Espíritu Santo pastora Rosa pero algo muy fuerte aquí era que Pedro y Juan andaban en perfecta comunión Pedro y Juan andaban de acuerdo muy importante eso pero cuando Pedro y Juan andaban de acuerdo le dice fijándose a los ojos los dos porque los dos estaban llenos del Espíritu Santo yo me imagino que mientras uno libertaba y el otro entonces posicionaba el milagro y le dijo míranos yo me imagino este ciego yo me imagino este cojo mirando al eterno padre mira tú estás esperando hace mucho tiempo bendito Jesús hace mucho que tú estás esperando un milagro una palabra un acontecer de Dios pero te estás distrayendo gloria a Dios con algo que no estás mirando al que te va a dar el milagro bendito Jesús y Pedro le dijo míranos entonces él estuvo atento porque Dios te está hablando gloria a Dios pero tú no estás atento oye me suelta las redes sociales suelta la vecina suelta el primo suelta los problemas y estás atento a lo que Dios te va a decir porque con la atención que le prestó este cojo fue ahí donde se pudo manifestar la necesidad que él tenía gloria a Dios y dice que estuvo atento atento pendiente esperando a recibir algo el cojo no sabía en qué tiempo se iba a manifestar su milagro no sabía si era la tarde de lluvia no sabía si era la tarde en que la ropa se le rompió que iba a caminar y se le dañó el zapato el cojo no sabía si era el momento en que nadie iba a querer llevarlo nadie iba a querer encaminarlo el cojo no sabía gloria a Dios el día que él iba a recibir su milagro si fue el día que él no recibió ni un peso porque pasa algo y es que en el momento en que tú vas a recibir un milagro ese día se vuelve desastroso humanamente hablando es como para que tú te desanimes y digas yo no voy ándale pero mientras más dificultades se presentan en el camino avanza mientras más te da la discapacidad avanza porque te están prestando atención avanza porque hay una distracción que quiere impedir lo que tú vas a recibir y yo me imagino a este hombre cuando Pedro le dice no tengo ni oro ni plata pero de lo que tengo te doy alabanza te voy a dar de lo que recibí el Espíritu Santo y por cuanto tú estás pendiente levántate y anda alabanza levántate pero si este hombre cojo él tuvo que creer para que pueda levantarse se pueda poner de manifiesto y yo me imagino a este hombre concentrado y volviéndose de pie y sobre todo Dios mío pero si él me dijo que levantara y que andara alabanza yo es para allá que voy yo voy para allá me levanto me levanto pero Pedro Dios mío que te ponga de pie que te diga una palabra de ser que fue una palabra del cielo a través de la boca de un hombre para que te ponga de pie para que andara dice la Biblia que tomándolo de la mano derecha gloria a Dios lo levantó y en ese momento sus pies se afirmaron y yo me imagino que la debilidad estaba en sus tobillos en sus pies y yo me imagino a este hombre con los pies flacos porque yo no sé si ustedes saben que cuando hay una discapacidad el músculo que tiene la discapacidad se va secando pero a medida de que él creyó la palabra gloria a Dios a medida de que él puso de manifiesto la palabra sus pies se fueron restaurando y fueron tomando fuerza toma fuerza restaura que camina que camina a medida que tú vayas por el trayecto tú vas a ir tomando fuerza pero hay algo que me llama mucho la atención aleluya y es que en esta cita la palabra saltando aparece dos veces el cojo estaba celebrando dice que él entró al templo saltando ¿por qué? porque hay personas que tienen que verte cuando tú estás recibiendo tu mirada aleluya hay personas que tienen que ver a quien es el Dios que tú recibes hay personas que tienen que ver al avanza y a Dios hay personas que tienen que ver que a pesar de que tú esperaste de que fuiste humillado de que fuiste maltratado de que pasaste por un tema serio aún así tú sigues celebrando porque Dios tomó misericordia pastora Rosa pero que es que a mí me asombra algo usted dice que él entró saltando saltando se puso de pie y anduvo saltando yo me imagino a este hombre danzando como entraba David al templo pastora que yo me asombro pastora porque yo me voy a ese escenario yo estoy en el templo viendo a ese hombre saltando pastora esto es algo asombroso tú sabes lo que es tener toda tu vida en la puerta del lugar donde está tu milagro y tú nunca hayas visto como era el templo por dentro y tú nunca hayas visto como era en las vasijas como era el lugar santo tú solamente nadie te movió de los atrios porque algo es fultrante estar en los atrios el que está en los atrios no puede darse cuenta de lo que está pasando en el lugar santísimo ni mucho menos en el lugar santo estar en los atrios es estar desechado estar en los atrios es que el que está adentro no te presta atención estar en los atrios es ver como muchos entran sin milagro y salen con milagro pasó como el hombre del estanque de Beteta 38 años viendo como se tiraban ay Dios mío en las aguas y recibían su milagro y él seguía ahí atentamente esperando ay Dios mío no se movía pasora Rosa atentamente esperando ay pero tenemos una palabra de parte de Dios a través de tu de tu sección mujeres posicionadas no importa el tiempo que tengas esperando si el que te prometió fue el dueño de las aguas ay Dios mío si el que te prometió es aquel que supera la unción del ángel si el que te prometió es aquel que puede sacar las aguas del estanque y puede salir del lugar santísimo y comentirse el mismo en el lugar santísimo vas a recibir tu milagro en el mismo el cojo que estaba parado en la puerta pastora Rosa estaba acostumbrado que el que recibiera milagro tuviera que entrar al lugar santísimo a través de sacrificio del sumo sacerdote pero cuando el se dio cuenta que alguien salió del lugar santísimo y rompió el velo y se convirtió ay Dios mío y que le llevó el milagro a la misma puerta como dice la pastora aleluya un milagro a la puerta a la puerta yo me imagino que los impactos de este hombre porque quizá este hombre en la puerta del templo conocía y escuchaba lo que era la ley él sabía que él no era digno de recibir salvación él sabía que todo aquel que tenía imperfección corporal no tenía acceso a ser salvo ay pero cuando entró el unigénito no me importa que no vaya a salir una generación que el espíritu lo va a visitar en su casa te sacaron del templo pero te voy a visitar a tu casa te sacaron del templo pero voy a entrar a tu habitación te sacaron del templo pero voy a entrar al manicomio donde te trancaron no importa las discapacidades que te impidan recibir tu milagro si en el libro del eterno está que vas a ser sano y que vas a ser libre recibelo pastora pero hay algo más esto no termina nada más en el milagro porque tu milagro está manifestado para tu impactar la vida de otras personas hay personas que están discapacitadas no por ser cojo de nacimiento hay unos que son ciegos hay unos que no pueden hablar hay unos que no se pueden mover hay unos que tienen una discapacidad espiritual pero cuando ven el milagro manifiesto ellos dicen pero si Dios lo hizo con ellos lo va a hacer conmigo ándale si Dios lo hizo con él yo voy a alabar yo me voy a quedar ahí en mi posición yo no voy a abandonar mi posición hoy te venimos a invitar desde excelencia cristiana para que tú no te canses para que tú estés mirando al que te llamó porque él es fiel porque él fue quien te hizo la promesa y él no cambió de opinión te decimos que estés atento porque tu milagro puede suceder en cualquier momento para que tú salgas andando saltando y alabando el nombre de Dios pero sobre todo para que aquellos que te reconocían como la mujer que la marido alabando la prostituta que tuvo que vender su cuerpo la mujer que estaba enferma la que estaba discapacitada mucha gente te reconoce con ese nombre pero hoy Dios viene a cambiarte el nombre aleluya hoy te van a reconocer como ese era el que estaba inválido en la puerta pero le están dando pero y qué fue lo que pasó con esta persona y qué fue lo que pasó quién fue que hizo el milagro porque él tenía muchos años en la puerta pidiendo limosna hoy tú no vas a pedir limosna ya se acabó el tiempo de mendigar se acabó tu tiempo de humillación y llegó tu tiempo de exaltación pero tienes que creerlo gloria a Dios tienes que caminar en base a esa palabra tienes que acertar tienes que alabar porque de esa manera tu milagro se va a ver manifiesto bendito Jesús oye alabanza le lucha hay personas siento por el espíritu y aquí hay un mover de Dios tremendo sí 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 que siente la presencia de Dios en la puerta hay personas que en este momento están recibiendo su milagro espiritual alabanza hay personas que su decapacidad que están incapacitados que esa es la palabra espiritualmente ya se acabó así es el espíritu santo de Dios te dice hasta hoy en el nombre de Dios hasta hoy va a estar pidiendo limosna aquel que te echa a un lado hasta hoy esa discapacidad se va en el nombre poderoso de Jesús hasta hoy esa ceguera se acaba hasta hoy esas rodillas flojas esos tobillos que no pueden pararse espiritualmente porque cada vez que te para te cae porque te sientes débil hasta hoy esos tendones comienzan a recobrar vida esas venas comienzan a llenarse oye de esa célula viva de esa sangre que tú necesitas para levantarte hasta hoy te dice Jehová vengo a tu encuentro como se levantó Juan y se levantó Pedro a favor de este hombre que estaba esperando un milagro no tengo plata ni oro pero de lo que tengo te doy nosotros no tenemos plata ni oro ni tenemos una billetera para sacar un cheque y darte una cantidad de dinero para que resuelva ese problema pero si tenemos una palabra que vale más que el dinero vale más que la plata y el oro que esa palabra es la que te estamos dando aleluya y la palabra poderosa de hoy es levántate porque el Señor ha venido a tu encuentro esa discapacidad se terminó oye que otro tenía que llevarte gloria a Dios lo que tú necesitabas se acabó porque tú te levantas tú te levantas como este hombre dice la historia que él se levantó él corrió él él cantó él adoró a Dios porque cuando hay liberación en un hombre y en una mujer de Dios tú tienes que adorar si todavía tú no has comenzado a adorar tienes que revisarte porque todavía tú no has recibido la liberación total este hombre cuando recibió la liberación total comenzó a adorar en el templo y me imagino que le decía mira puedo caminar tengo fuerza en mi rodilla ya basta de que esté en el mismo lugar él te está llamando levántate mujer levántate que todavía hay tiempo todavía hay esperanza en Cristo Jesús todavía hay esa fuerza todavía esa energía del Espíritu Santo para decirte no todo se ha terminado hay esperanza para todas aquellas que le creen a Dios oye si tú entiendes que este mensaje es bendición para otra persona compártelo corre compártelo si tú entiendes que hay un familiar si tú entiendes que hay alguien en tu iglesia que está pasando por una situación que se siente esa persona inválido porque te lo ha confesado que esa persona está gloria a Dios en una posición donde no puede caminar comparte este mensaje dile mira Dios tiene una palabra para ti tiene que escuchar porque es tiempo de levantarse es tiempo gloria a Dios de retomar nuestra sanidad y nuestra salud es tiempo gloria a Dios de decirle a otro si Dios me levantó a ti también te puede levantar a la masóca está y a manso hay que levantarse bendito Dios aleluya bendito Jesús esto está tremendo cuando tú tienes un corazón agradecido pastoras cuando tú tienes un corazón agradecido aún tú no hayas visto la petición que tienes en los cielos tú adoras con libertad amén porque cuando tú adoras con libertad el enemigo se turba y dice pero no le he dado no he permitido que se le manifieste lo que ella está pidiendo amén he hecho un desastre en su casa y en su familia y aún así adoro porque eres una mujer aposicionada colócate en el lugar que tienes que estar mantente a la puerta mantente pendiente mantente atenta porque Dios lo va a hacer así como Dios lo hizo con el cojo así como lo hizo con el ciego así como lo hizo con la mujer del flujo de sangre Dios lo va a hacer contigo hay una palabra depositada en tu espíritu gloria a Dios que no ha empezado a prosperar porque tú no lo has creído porque tú no has empezado a dar gracias cuando empieces a dar gracias vas a ver la manifestación de esa petición que tienes hoy venimos a motivarte invitarte hoy venimos a moverte a despertarte y a decirte que sigas creyendo que sigas confiando que no abandonas tu lugar que no abandonas tu posición así es que sigas orando y que estés pendiente mirando al eterno aleluya cada detalle de tu vida Dios lo tiene ahí amén gloria a Dios cada detalle de tu vida Dios lo tiene ahí porque Dios es un Dios de detalle amén gloria a Dios si no estás si no te sientes contenta agradecida si sientes tristeza en tu corazón verifica que detalle te falta para Dios pastora Rosa está tremendo amén lo que Dios está haciendo en esta hora en este lugar amén queremos bendecir a pesar de que está tan bueno ya el tiempo se nos ha culminado amén pero queremos bendecir a toda la audiencia que nos escucha desde este segmento mujeres posicionadas es para nosotros de alta estima estar con ustedes amén gloria a Dios en el nombre de Jesús impartiendo de palabra de vida y nosotros también somos edificadas porque somos edificadas verdad a través de la presencia que a diario se mueve aquí hay una demanda del mundo de los espíritus que nos mantiene en búsqueda amén pero quien me gustaría antes de ya despedir que la pastora Rosa esté haciendo una oración por esas mujeres que quizás están paralíticas espiritualmente espíritu de parálisis la ha cautivado y a Dios le plujo que hoy nosotros demos esta palabra amén y sabemos que llegó donde tenía que llegar y hizo lo que tenía que hacer pastora Rosa ore por esas mujeres conforme al espíritu los judíos tenían una costumbre y de que ellos decían en el nombre de Jesús porque cuando ellos decían en el nombre de Jesucristo era la persona misma así es y hoy nosotros nos ponemos de acuerdo amén y levantamos nuestra mano santa sin ir ahí sin contiendas pidiéndole a nuestro amigo el Espíritu Santo que se mueva en el nombre de Jesús que sea tocando corazones cautivos alabanza todo corazón lleno de discapacidad toda parálisis espiritual ahora se levanta alabanza en el nombre de Jesús ahora padre en el nombre de Jesús ahora en el nombre de tu palabra que tu unción la llena y la saque fuera en el nombre de Jesús hay mujeres que necesitan ser libertadas hay hombres que necesitan ser libertados y Dios lo va a hacer en este momento abre tu corazón y por lo dispuesto bendito Dios sí porque necesitamos que tú vayas caminando a medida de que tú camines te pedimos que seas tu Señor fortaleciendo todos los pies todos los tobillos toda la mente todo el corazón todos los órganos del cuerpo bendito Jesús te pedimos que cubras que guardes que protejas que abras el depósito de los cielos a favor de estas personas que están cautivas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús conforme como usted crea será hecho y nosotros queremos sabemos que hay un milagro en esta mañana nosotros confiamos que hay un milagro en esta mañana en el nombre de Jesús ándale Espíritu Santo y nosotros confiamos que va a llegar el testimonio en este lugar personas que recibieron un milagro especial en esta mañana tu puerta está siendo tocada abre tu corazón para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén gloria a Dios esperamos que haya sido edificado con esta palabra gloria a Dios comparte este mensaje para que otros puedan ser bendecidos estuvo con ustedes la pastora Yesenia Rodríguez gloria a Dios y le bendecimos de una manera muy especial Dios te bendiga la pastora Isabel Hogan estuvo contigo amén puedes encontrar en nuestras redes Facebook Instagram amén gloria a Dios y escribirnos pedir la oración igualmente aquí en Excelencia puedes escribirnos y también estaremos orando por ti amén bendecimos una vez más a las mujeres que están ahí a través de esta plataforma gloria a Dios y declaramos que no te muevas de ahí del lugar donde te encuentras porque creemos que Dios seguirá administrando tu vida gloria a Dios excelencia cristiana televisión excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma esta es tu plataforma